así que trataron aquí en guatemala vale hasta regale mi saco y mi camisa y mi playera qué feliz ando vale te lo juro que primero pensé que no me iban a querer pero si me me pedían otra bueno me eché como 10 rolas y no más iba por una y dos es que he visto que que pues a farruc y a los demás y si les dicen así vale no es que me compare sino que la gente este es especial vale y obviamente pagan por ver algo bien y yo pensé y estaba nervioso yo dije me van a buscar y no al contrario la raza se la pasó bien a gusto vale no más iba por una rola y me eché como 10 la raza decía otra y regalé mi saco mi camisa mi playera me eché unos shots ahí bueno terminé borracho vale pero vale estoy feliz o sea hay un motivo por el cual terminé así pero bien contento vale tú y tú perdiste la gorra que sí güey me la vale se la llevaron la gorra güey que se la llevó un fan yo creo porque ya cuando llegué a donde la dejé ya no estaba ahí vale tú porque te terminaste medio borracho vale no todo bien hasta me echaste agua en el pelo sí porque estabas dormido ahí güey yo me vine de copiloto hasta aquí a tatuzla gutiérrez güey tú yo venía dormido bueno pero vale bien contentos así es buena fecha que buena gente la gente la pasó a gusto vale gracias a toda la gente por allá por ahí este gracias a los que nos invitaron a la familia hernández a la señora chila a beto a señor alberto y gaspar que fueron los que nos contrataron muchas gracias aquí estamos ya listos para irnos a guadalajara y pues thank you so much ánimo ah ya hablas inglés bata ya